Me da mucho gusto recibir la visita aquí en el estudio del ingeniero Gabriel Vizcaíno, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la CEMIC, Delegación Tijuana, Tecate, Rosarito. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Agradezco mucho la invitación y el espacio. Al contrario. Pues de entrada, platícanos un poquito cómo va la industria de la construcción en esta región de Baja California, digamos en los términos más generales. Y sé que es un tema complejo porque tiene que ver con su labor en la iniciativa privada, pero también lo que ha pasado con la infraestructura pública, ahora que mucho se destina a que lo haga el Ejército, por ejemplo. Un asunto que no es nuevo, que ustedes siempre lo han impulsado desde la CEMIC, respecto a, por ejemplo, los temas de transparencia y las licitaciones, de promover como muchos sectores la participación local, eso también lo hace la industria maquiladora, proveeduría local, proveeduría local, es el mensaje constante, el balance para arrancar, Ingeniero. Muy bien, David. Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Buenos días. Mira, pues yo creo que si ponemos todo en un balance, la industria ha mejorado un poco y ha mejorado un poco a la iniciativa privada. Como podemos ver, Tijuana es una ciudad muy pujante, donde todos los días estamos viendo crecer edificios, centros comerciales y desarrollos industriales. Desgraciadamente, la inversión pública en infraestructura ha venido a la baja en los últimos años. Este año la inversión municipal ha sido buena. La municipal, curiosamente, ha subido mucho. Yo felicito aquí a la alcaldesa porque en realidad sí ha habido más infraestructura. Pero el gobierno del estado, fíjate que no. En el gobierno del estado sí ha bajado mucho la inversión, sobre todo porque las obras que están haciendo ellos son obras financiadas. ¿A qué me refiero con obras financiadas? Son obras que las empresas deben de financiar y el gobierno se las va a pagar después. El nodo que estamos viendo en el Corredor 2000, por ejemplo, es una obra que está financiando la empresa y eso afecta a las empresas chicas porque es una obra de 400, 500 millones de pesos. Digo, no tengo el dato exacto. Tiene que ser un gran corporativo que tenga un gran colchón para poderlo... O bien sacan créditos bancarios. Y con un crédito bancario ellos financian la obra y esto se les paga después. Entonces nosotros quisiéramos ver que hubiera más inversión. La Junta de Urbanización del gobierno del estado, que siempre ha sido un gran promotor de obra pública, sobre todo en pavimentaciones, pues no ha invertido nada. Las comisiones del agua sí, en este caso la CESP sí ha hecho algunas licitaciones. Yo creo que en diferentes rubros no, pero en general el gobierno del estado no ha podido echar a andar la maquinaria de la obra. Y esto que comentas de que el ejército venga a hacer las grandes obras federales, pues sí nos afecta mucho. Nos afecta mucho a la industria porque consideramos que no es una competencia leal. Al final de cuentas el ejército, pues no creo yo que pague fianzas. No creo yo que le exijan que tenga REPSE. No creo que le pidan que tenga la gente dada de alta en el Seguro Social y que pague sus cuotas patronales. No sé si eso sucede o no. Me gustaría saber eso. Creo que eso es bien importante, que el piso esté parejo, como luego dicen por ahí. Si va a haber ese tipo de competencia por parte del ejército, pues que sea la misma, para que nosotros podamos competir en esas obras. Dicen ellos que son más baratos que nosotros, pues definitivamente que sí lo son, porque no tienen que pagar todos esos cargos que nosotros hacemos de pagar impuestos. Pero también la lógica me dice, ingeniero, que son ingresos que no llegan y que ustedes como constructores hacen llegar a las arcas públicas. Exactamente. Ese es el otro tema. Ellos no pagan esos impuestos que nosotros sí pagamos. Y además la derrama económica no es la misma. Entonces, creo yo que tenemos que evaluar esas cosas y pedirle al presidente que reconsidere esos tipos de contratos, que los ingenieros de la Cámara Mexicana de la Construcción, los constructores, pues somos los que hemos construido las ciudades a través de los años. Esto no es algo nuevo. La Cámara tiene 70 años a nivel nacional. Es una institución que tiene 44 delegaciones. 70 años construyendo México. Las obras más importantes de México se han construido con empresas de Cámara. Ahorita nosotros aquí en Tijuana, te puedo decir que las obras más importantes de la ciudad, la calle 12, la rampa de frenado, el puente que está en el río del… se me olvida el nombre de este puente que están construyendo ahorita… De los olivos. Ejemplos de obras que están siendo construidas por empresas de Cámara. De la Cámara, de la CEMIC. Esto me lleva a preguntarle, ingeniero, ¿qué datos nos pudiera proporcionar para entender la importancia del sector? O sea, por lo menos de la CEMIC, Tijuana, Tecate Rosarito, porque muchos dirán, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues mucho, déjeme decirle, tiene que ver mucho en el sentido de la derrama económica que ustedes generan con, por ejemplo, los impuestos que ya habíamos dicho, todo lo que pagan de permisos que finalmente se traducen, lo que le toque a cada gobierno resolver, pero también ustedes generan muchísimo empleo. Así es. Algunos son temporales, algunos son fijos. ¿Desde qué punto de vista podremos platicarle al público algo que pudiera ayudarnos a entender la dimensión de la importancia de los constructores? Mira, siempre a todos nos gusta hablar mucho de números y de cifras y de porcentajes, de qué porcentaje y todo eso, pero yo creo que lo que tenemos que hablar es las empresas constructoras, siempre la construcción es la primera etapa de cualquier desarrollo. Es la que más derrama, porque no solamente es el edificio que tú ves, sino el material que compraste, cuántas familias estás ayudando, cuántas personas tienes en tus cargos administrativos, porque no solamente es el que tú ves poniendo el blog o haciendo la mezcla, como luego lo decimos, también son los ingenieros, los arquitectos, los contadores, los abogados, porque también necesitamos abogados. Es una cadena de valor amplísima. Yo platicaba el otro día con el director del CDT y le decía esto, no vemos la dimensión de lo que es la construcción, porque nosotros solamente vemos que se pavimentó una calle y vemos a lo mejor no más a los trabajadores que están en ese momento, pero la persona que hizo el cemento, la persona que trabaja en donde hacen los agregados para que el cemento se haga, el que hace el acero o el que trabaja donde se hizo el acero, los ingenieros que diseñaron el proyecto. Entonces, es todo un ecosistema de proveeduría, de servicios, y es lo que la Cámara aglomera. Nosotros queremos que todo ese ecosistema de la construcción lo concentremos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y más allá te comento, ¿qué más damos? El día de ayer estuve platicando con la directora del DIF y con el secretario de Desarrollo Urbano y les comentábamos nosotros que nosotros tenemos un convenio con los gobiernos. Estos convenios firmamos en las diferentes delegaciones, con los gobiernos estatales, municipales y los diferentes entes de gobierno. ¿Y qué son estos convenios? De cada contrato que los afiliados de la Cámara firman con un gobierno, donamos el 3 al millar o el 5 al millar, dependiendo del convenio. El 5 al millar sería con el gobierno del Estado en este caso y el 3 al millar con el gobierno municipal. ¿Qué es esto? Mis afiliados donan de cada millón, donan el 3 al millar, serían 3 mil pesos. Si no hago bien las cuentas, disculpenme, porque luego me fallan ahí las matemáticas. Sí, yo mejor ni lo intento, pero haga sus cuentas. Pero por ahí más o menos, ¿no? Entonces, el año pasado, el gobierno del Estado, el gobierno municipal, o este año el gobierno, y ese dinero, discúlpame que me desvíe, lo donamos al DIF, pero no lo donamos, sino en especie. Nosotros, ese dinero que nos retiene el ayuntamiento, el 1 al millar de ese 3, el otro 2 es para capacitación de las empresas. Lo donamos al DIF en especie. ¿Cómo sucede esto? De los contratos de mis agremiados, ese 1 al millar nos lo retiene el ayuntamiento, nos lo regresa, y nosotros con eso hacemos trabajos para el DIF. El año pasado se reparó una escuela, y este año estamos esperando que con el dinero que se junte, seguir haciéndolo. O sea, más y mejor infraestructura para la comunidad. Exactamente. Entonces, por eso también es conveniente para los gobiernos contratar empresas de cámara para que les hagan las obras. Aparte de que somos los empresarios que hacemos las obras mejor, porque somos los más capacitados, tenemos un instituto de capacitación, tenemos también, somos los que pagamos impuestos, son puras empresas formales, no existe la información. Además de esto que nos cuenta de responsabilidad social. Y la responsabilidad social que siempre hemos dado. Hace dos o tres meses hicimos un evento con la alcaldesa que se llama Un Día por Tijuana. En ese Un Día por Tijuana lo que regularmente hacemos es que vamos a los lugares donde se necesita hacer limpieza, y llevamos nuestros equipos, retoscavadoras, camiones, y ayudamos a la limpieza de las vialidades. En ese día fue el Corredor 2000. Entonces, también hacemos esa responsabilidad social. También tenemos ese apartado en nuestra asociación. Y que además, cuando usted ve que hay situaciones difíciles en la ciudad, cuando ha habido fuertes lluvias, ingeniero, y que a veces hay tragedias, y se pierden asuntos materiales de grandes dimensiones, o vienen inundaciones fuertes, y usted ve las máquinas enormes trabajando ahí. Esas máquinas no son del gobierno. Ustedes donan esos tiempos para ayudar a la comunidad también. Por supuesto. Te comento esto. Por ejemplo, ya vimos lo que pasó todo este invierno, primavera, que tuvimos muchos problemas de lluvias. Entonces, cuando estaban los departamentos estos que se cayeron, a los primeros que llamaron en el ayuntamiento fueron a nosotros, que estuviéramos listos con maquinaria para cuando el departamento se cayera, lo pudiéramos limpiar. Y ahí estuvimos esperando hasta que el departamento, pues, el edificio finalmente se cayó. Hacemos esa labor social. Entonces, sí somos los contratistas del gobierno, definitivamente, pero también damos mucho cambio. Hacemos y tenemos esa responsabilidad social y entendemos perfectamente que tenemos que hacerlo. Y permítame, ingeniero, hacer un breve paréntesis para preguntarle lo siguiente, hablando del caso de estos edificios. Ustedes, como expertos en esta área de la construcción, y también hay que decir, no es nuevo, o sea, yo desde que me acuerdo, desde que era niño ve esto aquí en Tijuana, ¿cuáles serían las principales razones de que se dan este tipo de situaciones que están por todas las delegaciones y a lo largo y ancho de toda la ciudad, de deslaves en laderas, de lo que pasó con estos edificios, de casas que se colapsan, de terrenos que se parten? Digo, me imagino que es multifactorial, evidentemente, y que cada zona tendrá sus particularidades, pero ustedes qué ven, hay un común denominador, muchos hablan de corrupción, de otras administraciones, otros hablan de la naturaleza de los terrenos. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Realmente te puedo decir que todos los factores que tú mencionaste son válidos. Sin embargo, yo considero que vivimos en una zona donde hay fallas, donde hay fallas geológicas, definitivamente eso nos va a provocar que tengamos que elaborar mejores proyectos. Pero como lo mencioné alguna vez, si los ingleses y los franceses fueron capaces de construir un túnel abajo del agua, si los japoneses fueron capaces de construir un aeropuerto en el mar, si los árabes fueron capaces de ganarle tanta tierra al océano y construir edificios de chorros, cientos mil pisos, como luego dice alguien, entonces quiere decir que lo que tenemos que hacer es hacer bien la ingeniería. Si nosotros hacemos proyectos de ingeniería que sean correctos, que estén bien elaborados, y pagamos el costo de esos proyectos, entonces no nos van a estar sucediendo estas cosas. Como nos decían algunos estructuralistas con estos problemas, todo lo que está sucediendo en Tijuana, todo se pudiera corregir, pero ¿cuál es el costo-beneficio? Porque va a haber zonas que corregir ese deslave o ese derrumbe pues realmente ya no resulta factible. El desarrollador tendrá que evaluarlo y él tendrá que decir ¿vale la pena el costo que voy a hacer para poder tener esta remediación o no? Yo creo que esa es la clave aquí. La ingeniería todo se puede hacer. Y miren, hablé a lo mejor de países del extranjero, pero aquí en la ciudad de México, aquí en México, ¿no? Pues nuestras plataformas petroleras. Tenemos una torre latinoamericana en el centro de una ciudad completamente sísmica que ¿cuántos temblores ha aguantado ya? Tres, cuatro que yo recuerdo. Y ahí está la torre. Quiere decir que esa torre está bien diseñada con los factores de seguridad que debe de tener y la hicieron en una manera correcta. Y ahí está. Y cualquiera diría, bueno, ¿cómo puede ser que conozciste un edificio en una zona sísmica? Pues lo construí porque se puede. Se puede. Porque al final de cuentas tenemos que hacer las cosas de una manera correcta. Correctamente, exacto. Y escuchar a los expertos. Exacto. ¿Y eso aplica para cualquier área? Eso aplica para cualquier área. Mira, voy a hablar un poquito de lo mejor de mí en este momento, pero yo tengo unos estudios en movilidad y siempre caigo a ese tema de la movilidad porque es un tema recurrente. Me voy a invitar para que nos le quemos más. Cuando gustes hablamos de ese tema, pero nomás te voy a comentar algo muy rápido. Y una vez estuve en un foro que me invitaron, hice un comentario que hasta me tacharon de clasista porque dije, es que ¿por qué invitan a todos? Cuando uno quiere que le curen el cáncer, no le hables a un abogado, le hables a un médico. Claro, un oncólogo. Entonces, cuando queremos curar la movilidad, invitamos a todos porque todas las personas que tienen licencia de manejar creen que saben de ingeniería de tránsito. Y aunque suene arrogante de mi parte... No, para nada, yo coincido totalmente con usted. Pero es la verdad, tenemos que escuchar a los expertos. Partiendo por el que se encarga de esa área en nuestros gobiernos, en cada uno de los poderes. Bueno, eso es otro tema, pero en ese tema no quisiera agujar mucho. Sí, yo sé, yo sé, pero lo que le quiero decir, ingeniero, es que yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿a mí para qué me invitan a un foro de movilidad? ¿A qué opinan si no soy de movilidad? Exactamente. Si no soy de urbanismo. Exacto. O sea, llamen a los expertos. Y en el caso que usted decía, pues, busco un médico, pero además busco un especializado, que sea un oncólogo. Y además quiero al mejor oncólogo. Por supuesto. Por lo menos eso es lo que procuraré en el ámbito de mis posibilidades. Entonces, ahora eso lo transfiero al tema de la construcción. Ajá, exacto. Los expertos en construcción estamos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Por supuesto. Y creo que eso es súper importante que lo entendamos todos. Oye, ingeniero, se me va a acabar el tiempo. Y no podemos despedirnos, aunque se me van a quedar muchos temas sobre la mesa y después lo invito a otra sesión. Dos temas. Digo, no quisiera que nos extendiéramos más en cada uno de ellos, pero por la vida de lo que le estoy diciendo, pues nos vamos a tener aquí rapidito. El primero, este sector de la construcción, ¿cómo se ha visto afectado con los temas de inseguridad que hemos vivido específicamente en nuestra región? ¿Y qué posicionamiento tienen al respecto? Nos hemos visto afectados como toda la ciudadanía. No somos especiales. Seguimos siendo ciudadanos de Tijuana y esto nos afecta muchísimo. Y te voy a poner un ejemplo de cómo creo yo que la seguridad debe ser un factor importante para el desarrollo de las ciudades. Estaba leyendo este tema del NIR-SHOWING y cómo es un fenómeno donde ha habido mucha inversión extranjera en el país. Y resulta ser que mencionaron las cuatro entidades federativas que más han aprovechado este fenómeno. Obviamente la primera es Nuevo León, la segunda es Tamaulipas, la tercera es Chihuahua, pero la número cuatro es Yucatán. Yucatán. No es Baja California, no es Sonora. ¿Y a qué se debe? Todos sabemos que Yucatán es una de las ciudades más seguras o los países, los estados, perdón, más seguros que hay en nuestro país. Entonces yo creo que con eso te puedo contestar tu respuesta de cómo afecta la seguridad en los diferentes lugares. Me queda claro que están haciendo lo posible y entiendo y me gustaría que hicieran más, pero yo no sé cómo. Yo no tengo esa respuesta. Regresamos al tema de quién es experto. Que los expertos lo resuelvan, resuélvanlo, busquen, encuentren la manera. Y además de lo obvio, se habla mucho de que de repente en el sector construcción además son objeto de delitos comunes. Claro, robo, se roban el material. Acaba de pasarlo del Bolívar 2000, que bueno, no es el caso de la construcción, pero puede llegar a suceder. También de carga que detuvieron y por suerte los pudieron detener. Eso está preocupante, por ejemplo, porque eso vemos que solamente, pensábamos que solo sucedía en el interior del país. Y de repente ya lo estamos viendo aquí. Eso sí es preocupante. Qué impresionante estuvo. Sí, eso sí es preocupante. Nosotros también desde el Consejo Coordinador Empresarial ahí hicimos un exhorto a nuestros gobernantes a que atendieran este tema. Carlos Jaramillo, el presidente del CCA, ha sido muy, muy enfático en lo que consideramos nosotros que debemos hacer. Bueno, pues es un tema del cual nos podríamos desplayar muchísimo, que habrá muchas aristas que analizar. Pero el otro tema, antes de despedirnos, que le quiero preguntar, aunque sea de muy breve. Sé que vino en Expo Construcción muy importante. ¿De qué trata? ¿Cuándo es? ¿Cuándo viene? Es la Expo Construcción. Es la número 13 que hemos hecho nosotros a la Cámara. Vamos a hacerla en el Baja Center el 28 y 29 de septiembre. Es como todas las expos, nosotros ahí exponen, ponen los diferentes stands, los proveedores, los constructores, toda la gama de servicios y productos que la construcción puede ofrecer. Vamos a tener como invitado especial a César Lozano. Bueno, decidimos nosotros hacer una conferencia magistral con un tema más, no tan técnico vaya, o sea, un tema más social. Más abierto. Como todos conocemos, César habla mucho de motivación y esa cosa. Y creo que en estos tiempos pospandémicos necesitamos un poco de motivación todos para seguir, ¿no? Fueron tiempos complicados y tenemos que escuchar cómo podemos hacerle para que sigamos adelante porque tenemos que seguir buscando y tenemos que seguir avanzando en nuestra vida diaria. Aunque en la pandemia el sector construcción no tuvo problemas tan serios como otros. Bueno, no tuvimos problemas porque nos dejaron seguir trabajando. Sin embargo, no sé si recuerdas que tuvimos que hacer todos estos protocolos de seguridad y te imaginas en una construcción tener esos protocolos de seguridad, eran muy costosos. No nos afectó porque, como te repito, nos dijeron que éramos una actividad primordial, no me acuerdo cuál era la palabra que utilizaron. Sin embargo, toda esa gama de protocolos que tuvimos que emplear nos subieron mucho los costos y fue muy difícil que nosotros ese costo lo transmitiéramos a nuestros clientes. Muy bien. Ingeniero, le agradezco enormemente la visita. Ya hice mi anotación de varios temas para tratar en una próxima ocasión, incluyendo la movilidad, porque eso está buenísimo, aprovechando que usted es experto en esa área, a ver qué nos puede comentar de lo que está pasando en nuestra región. Digo, creo que es más delicada la situación en Tijuana que en otras partes de Baja California, pero finalmente todo el Estado tiene asuntos que resolver en esa materia y esperemos que por aquí nos vemos muy pronto una vez más. Por supuesto, y nada más así rapidito, porque sé que tienes tiempo, la movilidad no se resuelve de ninguna manera más que con un buen transporte público. La única manera que la vamos a resolver, que nos digan que tenemos que hacer más vialidades, que los semáforos, eso no lo va a resolver. Transporte público. Y por último, invitar a todas las empresas que no están afiliadas a Cámara, que se afilien con nosotros, que hagamos un ecosistema de la construcción, que nos unamos para mejorar nuestros servicios. Muchísimas gracias, David. Te agradezco mucho. Al contrario, y por aquí le insisto, lo espero muy pronto. Cuando me invites aquí voy a estar. Estoy seguro que también a nuestro público le van a interesar muchísimo. Espero que sí. Gracias. Gracias a ti. Gabriel Vizcaíno, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, de la CEMIC, Delegación Tijuana Tecate Rosarito.